Por algunos otros síntomas, decidimos con el equipo médico adelantar exámenes, adelantar una nueva revisión exhaustiva. Y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos y se ha decidido, es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y eso debe ocurrir en los próximos días.